Música Y vente conmigo lloremos, vente conmigo lloremos Y una chocita en el campo, y en ella nos meteremos Y te acuerdas cuando pusiste, y tú que eres junto a la mía Y llorando me dijiste, y que nunca me olvidaría Y te acuerdas cuando pusiste, y tú que eres junto a la mía Y te acuerdas cuando pusiste, y tú que eres junto a la mía Y te acuerdas cuando pusiste, y tú que eres junto a la mía Y te acuerdas cuando pusiste, y tú que eres junto a la mía Vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos Y una chocita en el campo y en ella nos meteremos Y el día que tú me quieras lo mismo que yo te quiero Dímelo muy despacito porque de prisa me muero Porque de prisa me muero Porque vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos Y una chocita en el campo y en ella nos metemos Y si mis mujeres no me casan, ¿qué es de dónde lo que quieres? Te meto un fuego a la casa y tu canto y no es de lo que quieres Te meto un fuego a la casa y tu canto y no es de lo que quieres Vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos Y una chocita en el campo y en ella nos metemos Vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos Y una chocita en el campo y en ella nos metemos Vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos Vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos Vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos, vente conmigo ya haremos